¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos de regreso con más FIFA 16 amigos y para esta ocasión vamos a comenzar otro modo carrera amigos terminamos la del Milan y conseguimos a Cristiano, a Lionel Messi completamente gratis también teníamos a Marco Reus, a Lozano, también estaba Godin, Keylor Navas amigos así que ya es tiempo de comenzar otro modo carrera amigos en FIFA 16 esta vez amigos va a ser en una liga completamente diferente, ya no va a ser la italiana ¿no? le vamos a continuar, tampoco va a ser amigos la española y tampoco la liga inglesa vamos a jugar amigos en la, adivinen qué, en la Bundesliga así es amigos, la liga de Alemania y la verdad es que este equipo de aquí me gusta demasiado para amigos intentarlo está como que un poquito como que ha decaído bastante en lo que es amigos en los últimos dos años fue finalista de la Champions League, creo que en el 2014 si no me equivoco amigos, vamos a jugar con el Borussia Dortmund de Marco Reus, de Hummels, de Aubameyang y también de Kagawa así que amigos, vamos a ver qué pasará en este modo carrera de FIFA 16 comenzamos ahora amigos desde Alemania con el Borussia y ahora sí, vamos a ver qué fichajes jugadores conseguimos para este nuevo modo carrera la verdad que me gusta mucho amigos la idea de jugar con Aubameyang es la verdad uno de los mejores favoritos porque es muy rápido ¿no? también está Marco Reus así que amigos, comenzaremos este modo carrera con el Borussia Dortmund a continuación estamos ahora sí en el modo carrera con el Borussia Dortmund y vamos a ver lo que tenemos en traspasos tenemos como 48 millones de euros de presupuesto y 275 mil en salarios así que vamos a ver amigos, qué jugadores podría aprender del equipo y qué jugadores también amigos me recomiendan para el Borussia qué sé yo, de repente un delantero para acompañar a Aubameyang por ejemplo ¿no? así es, tenemos a Weidenfeller 34 años amigos, portero también está Piszczek de 30 años y 80 de valoración tenemos a Adrián Ramos el colombiano ahí está amigos delantero centro también está, ¿cómo se llama? Brasiskowski el polaco tenemos a Castro 28 años Par Yujo lateral izquierdo así que amigos, ¿a quién debería vender del Borussia Dortmund? también está Sócrates con 83 tenemos a Schmelzer con 78 y media también está amigos Matt Hummels Aubameyang, Reus Kagawa también ahí está amigos con 86 de valoración a ver, qué jugadores podría contratar amigos para el equipo un defensa, un portero y también un delantero que sea el acompañante de Aubameyang amigos, así es y aquí está el equipo del Borussia Dortmund en el 2015 así es amigos ¿qué jugadores debería vender? déjamelo en los comentarios de los jóvenes la verdad como que no se ven bastante bien pero bueno tienen 55 de medio menos, ¿no? al parecer, así es así que tendría que buscar amigos jugadores para la cantera, ¿no? de buena valoración y también de gran potencial así que amigos vamos a comenzar ahora a entrenar a Aubameyang para ver hasta cuánto me llega amigos la tenemos con 84 y media y una tremenda velocidad así que yo la verdad amigos calculo que me debe llegar hasta 95 así que es la 95 para Aubameyang en este modo carrera la verdad que sería increíble, ¿no? así es tiene solamente 84 y media amigos y con solo 26 años así que amigos vamos a ver qué pasará con Aubameyang usando el entrenamiento le vamos a simular todo y nos salió amigos una B, 3C y una F estamos de regreso con el modo carrera y vamos a ver qué pasará amigos con Aubameyang en esta semana simular todo y nos sacó 4C y una B la verdad nada mal, ¿no? para comenzar amigos y tenemos una oferta de traspaso por Nuri Sahin amigos de 32 millones de euros 81 de valoración amigos 26 años y si la acepto tendría 80 millones para fichar y 395 mil en salarios así que la pregunta es si debería decir que sí o que no a ver, ¿ustedes qué dicen? 32 millones por Sahin ¿qué debería hacer? y tenemos amigos en la preselección aquí está tenemos a Ochoa por ejemplo también está ¿por qué no? ¿por qué no soñar con Sergio Agüero Alporus y Adormun? tendría 80 millones para fichar recibiendo a Sahin la verdad amigos sería pero una dupla pero devastadora con Aubameyang y el Kun Agüero vamos a ver qué pasará amigos en los siguientes días ¿no? también tenemos a Alexis Sánchez que lo podría comprar veamos entre 60 y 70 millones de euros así es extremo izquierdo el chileno amigos Antonio Griezmann o que se llama Antoine Griezmann así es ya tenemos con solamente 24 años amigos y 84 de valoración en defensa en defensa podría ser amigos Laporte también está Carlitos Vela extremo derecho ¿no? así ya lo podría comprar entre 25 y 30 millones de euros de la Real Sociedad ahí está también tenemos amigos en la defensa a Azpilicueta a Azpilicueta 82 de valoración 25 años amigos vamos a ver me costaría entre 25 y 29 millones de euros para ficharlo ahí está la verdad es un buen defensa ¿no? Azpilicueta de España tenemos lateral derecho a Serge Aurier 81 de valoración amigos 22 años y por qué no también a David Luiz que lo podría comprar amigos entre 23 y 27 millones de euros tenemos a Alessandre Pato con 80 de valoración amigos y 25 años también está Marcos Rojo con 81 de valoración y tenemos también a Guillermo Ochoa de portero tenemos a Lavesi que me costaría la verdad pero de repente solamente 10 millones también está Diego Reyes central 22 años el mexicano y también amigos tenemos a Héctor Villalba que sería más que nada como una promesa para el equipo ¿no? así es 20 años y 73 de valoración me podría costar entre unos 5 millones de euros si no me equivoco así es amigos lo tenemos ahí de San Lorenzo Centella y Acróbata especialidades así que amigos vamos a ver qué pasará en este modo carrera con el Borussia Dortmund ¿a quién a quién debería comprar? a ver de repente por ahí a Alcuna Güero o de repente a Lissi Sánchez o a Carlitos Vela y también amigos si debería aceptar la oferta de Nurisajin de 32 millones de euros así que amigos en el siguiente capítulo comenzaremos con los fichajes del equipo así que no se lo pierdan y ahora sí amigos me despido un saludo y hasta la próxima adiós